Hoy en Cerebreve te mostramos cinco películas extranjeras que fueron rodadas en Argentina en al menos una escena. Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. La última película de la saga tuvo su aventura en las cataratas del Iguazú, donde se ubica el misterioso templo de alienígenas, a lo que el protagonista debía hacerle frente, pero esta vez con su hijo. Fue filmada las cataratas, aunque en la película decían el Amazonas. Siete años en el Tíbet. Brad Pitt estuvo en nuestro país, más precisamente en Mendoza, para la mayoría del rodaje. Si bien la trama de la película no transcurre en la región de Cuyo, decidieron firmar ahí para crear la ilusión que se encontraban en el Tíbet. X-Men, primera generación. Una de las mejores películas de la saga tuvo lugar en Argentina, aunque de forma errónea y graciosa. En una escena se ve un claro paisaje montañoso que decía Villa Gesell Argentina, cuando en realidad se trataba de Bariloche. Focus. Protagonizada por Will Smith y Margot Robbie, la película trata de una pareja de estafadores que se une en Buenos Aires. Se los puede ver juntos recorriendo Caminito, San Telmo, Puerto Madero, Recoleta y Palermo. El Renacido. Leonardo DiCaprio estuvo bastante tiempo en nuestro país, para el rodaje de algunas frías escenas. Se filmó, gran parte, en el río Libia, en la ciudad de Ushuaia, capital de Tierra del Fuego. Si te gustó este video, no olvides de suscribirte, darle like. Nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!